Evangelio de hoy, miércoles 21 de febrero del 2024 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y comenzó a decirles, La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás, pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos. Porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla. Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos en Cristo, para desarrollar esta reflexión, centrémonos en los cuatro siguientes puntos, y tratemos de llevar el aprendizaje a nuestra vida diaria. En este primer punto de reflexión, pensemos en las palabras de Jesús que nos dicen, La gente de este tiempo, es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. En nuestra vida de fe, también hemos cometido esta situación, al dejarnos guiar bajo el mismo criterio que las personas de aquel tiempo. Pues esperamos que el Señor nos mande una señal extraordinaria, para poder decidirnos a seguirlo plenamente. O tal vez sí creamos, pero nuestra fe es inconstante, sin compromiso, una fe de situaciones, y guiada por conveniencias, solamente vividas superficialmente de apariencias, solo exteriormente. Pero lo que de verdad importa para poder estar plenamente con el Señor, es que renovemos nuestro interior. Importa que perfeccionemos nuestras debilidades, que cambiemos el rumbo de nuestra vida, para reorientarnos en los caminos de Dios. Se requiere un cambio de actitudes y pensamientos, se requiere abandonar las comodidades, para poner en primer lugar a Dios y su voluntad. Jesús interpela a sus oyentes, no les da lo que quieren, sino que les da la oportunidad de que crean con sinceridad, y asuman un compromiso más puro. Pues Dios no es un juego, sino que implica ofrecer la vida entera. Nosotros tenemos la oportunidad de creer en Jesucristo, y tenemos claramente su mensaje plasmado en las sagradas escrituras. Por lo que se nos invita, a que no caigamos en el mismo error de condicionar nuestra fe, a una señal. Pues ya tenemos miles de señales, que nos demuestran el amor que Dios nos tiene, y la importancia de corresponder. Ahora en este segundo momento de la reflexión, pongamos atención en esta frase. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre, para la gente de este tiempo. Jonás fue enviado por Dios a predicar a los habitantes de Nínive, y su mensaje de arrepentimiento fue escuchado y respondido por la gente de esa ciudad. Jesús señala que, de manera similar, él es una señal para la gente de su tiempo. La lectura de hoy nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos a las señales y los mensajes que Dios nos envía a través de Jesús. Jesús vino al mundo para traer salvación, perdón y reconciliación con Dios. Su vida, enseñanzas y sacrificio en la cruz, son una señal del amor y la misericordia de Dios hacia nosotros. Debemos reconocer nuestra necesidad de salvación y acercarnos a Dios a través de Jesús, confiando en su obra redentora. Dios puede hablarnos a través de su palabra, de otras personas, de circunstancias o de su Espíritu Santo. Es importante estar atentos y dispuestos a escuchar y responder a las señales que Dios nos envía. Debemos ser conscientes de las invitaciones que el Maestro nos hace hoy en día para escuchar la voluntad del Padre y así conocer su santa palabra. Hoy se nos invita a reconocer nuestra necesidad de salvación, a responder con fe y arrepentimiento y a estar atentos a las señales que Dios nos envía en nuestra vida diaria. En este tercer momento de la reflexión, pongamos atención en esta frase. Cuando se han juzgado los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos. Esta referencia a la reina del sur puede ser interpretada como una advertencia sobre la responsabilidad que tenemos de reconocer y responder a la sabiduría y a las señales que Dios nos ha dado. La reina del sur, que se cree que se refiere a la reina de Zabá, viajó desde lejos para escuchar la sabiduría del rey Salomón. Su búsqueda de sabiduría y su respuesta a la verdad la hacen un ejemplo de cómo debemos estar dispuestos a reconocer y responder a la sabiduría divina cuando se nos presenta. Esta frase nos invita a reflexionar sobre cómo estamos respondiendo a las señales y mensajes que Dios nos envía en nuestra vida diaria. Recordemos que Dios nos habla a través de su palabra, de otras personas, de circunstancias y de su Espíritu Santo. Es importante estar atentos y dispuestos a escuchar y responder a las señales que Dios nos envía. Al reconocer y responder a las señales y mensajes de Dios, demostramos nuestra disposición a buscar la verdad, a seguir su voluntad y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Esto implica un compromiso de arrepentimiento, obediencia y crecimiento espiritual. Estamos invitados a buscar la sabiduría divina, a seguir la verdad y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Al hacerlo, demostramos nuestra disposición a buscar la verdad y a vivir en obediencia a Dios. Ahora en este cuarto momento de la reflexión, pongamos atención en esta frase. Jesús habla de Jonás y de la señal que Él les dio a las gentes de Nínive para que pudieran transformar su interior y convertir su vida al Señor. Cuando Jonás cumplió con su misión, se logró que la ciudad entrara en penitencia. Esta frase nos desafía a reflexionar sobre cómo estamos respondiendo a la presencia y el mensaje de Jesús en nuestras vidas. Jesús nos ofrece la oportunidad de recibir el perdón de nuestros pecados, experimentar su amor y gracia y tener una relación transformadora con Dios. Al reconocer y valorar a Jesús como alguien más importante que Jonás, reconocemos su autoridad y su poder para transformar nuestras vidas. Nos invita a acercarnos a Él con fe, arrepentimiento y obediencia, confiando en su obra redentora y siguiendo sus enseñanzas. Es importante comprender que para que se hagan realidad las promesas de Jesús, debemos confiar plenamente en Él y vivir una revolución en nuestro propio corazón. Vivir sus enseñanzas y asumir en realidad un verdadero compromiso, así como los habitantes de Nínive que fueron capaces de escuchar el mensaje de Dios y lograron su redención. Entonces, abramos nuestro interior para que estemos dispuestos a hacer cambios trascendentales en nuestra vida, que nos ayuden a dar pasos seguros en nuestro camino de santidad. Ahora cuestionemos nuestro corazón para analizar nuestra propia situación confrontándonos con la palabra de Dios. ¿Confío plenamente en la palabra de Jesús o necesito de una motivación externa para vivir sus enseñanzas? ¿Estoy dispuesto a asumir el compromiso de renovación interior para preparar mi corazón en esta cuaresma? Oremos, Dios Santísimo, Rey de todo lo creado, te suplicamos que derrames sobre nosotros el don de la fe, para que podamos ser capaces de asumir un compromiso sincero para perfeccionar nuestra alma y purificar nuestro espíritu, para que cada día que pasa seamos menos indignos de estar en tu presencia. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.